Hello, mi nombre es Genesis Rosado y bienvenidos a un nuevo video En el momento de hoy voy a estar haciendo 50 cosas sobre mi Y las primeras 25 van a ser como que unas preguntas de mi hermana Y las otras 25 pues las hice como quien dice yo de que lo que quise decir de mi, para ustedes Ajá Ah, se supone que ya está Si escuchan a Pepa, es que está la niña de siempre de todos los videos que sale conmigo, que es mi sobrina Y tiene a Pepa aquí en la mano Contéstame, te pregunte Ya te pregunte Tres de tus miedos Morirme, obviamente Porque no es por tanto por morirme, sino pues por lo que va a sufrir como que la familia de uno Al uno morir No sé Le tengo un poquito de, tengo como miedo a guiar también Pero un miedo, tengo como una fobia ahí yo creo Porque guío y estoy de que con Con ese, no sé, como un miedo de que No es tanto de mí, es más como que estoy todo el tiempo con ese miedo del que venga Exacto, me da miedo Del que venga, que venga mal, este, no sé, borracho, me tira el carro No sé, tengo como un miedo loco de que Pego a sudar, a sudar, a sudar, a sudar, a sudar No puedo ni escuchar el radio Arriba Y el tercero, no sé Perder a mi mamá Y a mi papá ¿Algún familia? ¿Cuál es tu signo zodíaco? Pisces ¿Pisces? Me pregunta que nacimos el mismo día, o sea, el mismo día, el mismo mes, el mismo año El pisces también me pregunta que yo ¿Cosas que tú amas? Mi familia Mi familia Me gusta cocinar Y mis abuelos Y mis sobrinos, no sé, es que yo amo muchas cosas Tiene un dedito al tema ¿Cuál es tu estado de relación actual? Divorciada ¿Soltera? Tengo 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 novio, casi marido Ya es tu marido Ya es mi marido Ya es casi mi marido Ven 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 No Para grabar Es una odisea Porque Escucha Siempre estoy con todo el regrete de sobrino Y se escuchan Un otro con música El otro peleando El otro con pepa Y siempre es un dilema Así lo hago Así lo hago Ok ¿Quién es tu mejor amiga? No tengo amigas Mi mejor amigas son mis hermanas Mi mamá No sé Que he pasado por malas experiencias No Mis amigas son mis hermanas Mi mamá Mi familia Punto Pero mis preferidas son de suspenso De miedo Así de De error Que amigas te 822 Como ellas son Son mis las favoritas Pero también me gustan las románticas Pero lo que pasa es que Si me pones así a elegir Como que siempre quiero ver una película de miedo ¿Cuál es tu canción favorita o tu género favorita? Sí Me gustan las románticas Siempre que pongo Normalmente pongo románticas O así de Me gustan esas películas Malísimas Ya digo esas películas Este Esa Música Como Malísima Cristiana Esa también Pero Me gusta reggaeton Me gusta el ton No tengo así como Ella es reggaetonera hasta la tumba Reggaetonera hasta la muerte Me gusta No Me gusta Me gusta cualquier tipo de música Pero mayormente Como que Cuando pongo música así de que me Es que depende del mood Porque si me estoy arreglando Porque voy a salir Cuando me pongo reggaeton Si voy a hacer ejercicio Pongo música en inglés Si Este Por las mañanas me levanto Como que a veces me gusta eso mismo Escuchar música de Dios O canciones románticas Como que no sé Depende Tres cosas que te molesten Las mentiras Escuchar algún ruido Es los 500 sobrinos míos Que No te tranquilo Obviamente las mentiras Que a quien no le molestan las mentiras Eh Los regueros Que la cocina este sucia Los trastes Eh Ah pues no Te molesta la vida Me molesta la vida La vida no, pero eso Eh Una manía que tenga Un.. Que no dejo los pies quiet Pearlor Que no dejo los pies quieto Estoco todo el día cao todo el día catalogando con los pies Que desespero a medio mundo con los pies ahí Parece que tengo prisa o no se ¿Cuál es tu color favorito? Contéstalo tú Amarrillo Amarrillo Mi favorito es el amarillo Pero ¿Qué te gusta más? ¿La lluvia o el sol? El sol Y depende también del mood Porque a veces no quiere que llueva Para ver peliculitos Pero me gusta más el sol Siento que la alegra más el día a uno Para ser como Más activo La playa o piscina Playa Me gusta más la playa Me gusta como que el mar No sé, me relaja Una piscina No me puedes decir que una piscina te relaja más Que ir a la playa Es más plego Exacto, sí, pero no sé Me gusta más la playa Aparte de que a mi novio También le gusta más la playa Más de playa Último lugar a donde viajaste A Orlando ¿Cuál es tu comida favorita? Mofongo El mofongo Y me gusta el arroz blanco y habicholas ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? Pues depende Si es chancleta Cinco Es como dos Si es chancleta cinco Y si es tenis Dos y medio Como mucho Tres Depende Pero tengo el pie bien chiquitito No se los enseño Boguete No seas chancleta Ponle más ¿Cuál es tu? Ajá ¿En qué país naciste? En Rusia En Rusia Después Creció en España Y luego Se mudó a los Estados Unidos Y ahora mismo Actualmente Estamos viviendo en Dubái Exacto Mejor no lo pudo explicar Puerto Rico No, sí en Puerto Rico Se creyó en Puerto Rico Sí, sigo viviendo en Puerto Rico Me quedé en ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Nació en el 1900 En el 25 de febrero Del 1994 Ella nació el mismo día que yo Que vieja estás Pero en el ¿Qué? En el 2004 En el 2004 Pero el mismo día El mismo mes Y mi otra Ella es mi hermana Y mi otra sobrina También igual Nacimos las 3 El mismo mes Y el mismo día ¿Qué edad tienes? Nos llevamos todas 10 años ¿Verdad? Oh no Paola tiene 10 Paola tiene 11 Exacto Paola tiene 11 Tú 16 Y yo 26 Yo no sé Por ahí Yo saqué Esto en matemáticas Me guste Dale ¿Qué hacías cuando Más pequeña Que ahora No haces? Bailaba Estaba en un grupo De baile Así de que Pero bailábamos Mi otra hermana Bailábamos dos De mis hermanas Y yo Nos encantaba bailar Llegamos a bailar En un par de sitios En talent show Y cosas así Y ahora ninguna Más que una prima De ese grupo Que bailábamos todas Más que una prima Fue la única Que se quedó Bailando Como porque Digo ya no voy a ir Borrachera Borrachera Nada más les digo Que se me encima Que se quedó 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 Cogí una bien mala De que Estaba aquí De esas de que Con uno ya estaba Ya te quedó Y al otro día Hacía acostar la cama Yo y mi hermana Durmíamos O sea mi hermana Y yo dormíamos juntas Y ella siente la cama Mojada Pero ya tocan Y me pegaban Que se quedó Que se quedó Que estamos a la cama Que se quedó Y cuando Olé ¿Dulce o salado? Salado Ella lo sabe O sea me gusta el dulce Pero no me mata No es como que 24 horas Somos por los opuestos Exacto Ella ama el dulce Y yo a mí me gusta Lo sabe ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo tú crees Que es mi carácter? ¿Loga bien bichifo o qué? En verdad ¿Quién es estúpida? Ella es una bichilla No sé Bien nice Yo soy el sweetie Pero es bien sociable Yo soy sociable Habla hasta por los codos Digo obviamente Hay días que uno está Como que De mala Y hay cosas que uno Como que no sé Normalmente nunca estoy Así como que gruñona Pero tú siempre estás ahí Hablando Hablando No sé Soy tranquila Si me ves a lo mejor Así muy callada Que se yo No sé Los días que uno está De viaje Así como en viaje Pero no es que estoy De mal humor Algo que seas Adicta Me gusta Picante Me gusta mucho El picante Malísimo ¿Cuánto mide? No sé Para mí que trabaja En la fábrica De esa de los chocolates De los enanitos De los enanitos Soy un mínimo Cuatro Bueno no sé Porque hay sitios Que he medido cuatro diez Y hay sitios Que he medido cuatro once Guau Por ahí Cuatro diez Cuatro once No llego a los cinco No llego a los cinco Soy mira Ya Terminaste las veinticinco Ahí Ya iba a decir Ya iba a decir Ya iba a decir Ya iba a decir Ok Ahora voy a empezar Con Ya ya me dijo Las veinticinco de ella Ahora voy a empezar yo Con las veinticinco Que yo quería decir Soy una persona Que Esta es la número veintiséis Soy una persona Que tiene mucha resistencia Para beber Bebidas Alcohólicas Puedo Beber 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 Y es bien Raro Que a mí me Explote una borrachera Puedo beber Y beber Definitivamente Eso lo puede decir Cualquiera de mi familia Tengo una fobia Terrible A los animales Terrible Si llega hasta Ella se paró Si llega hasta aquí Va a gritar Y va a decir Si es lo más Pendeja Tengo una forma Normalísima Mira le puede estar En un perrito Así Así Y ella está gritando Desde chiquita No sé Y pues No es que Ni Sara No es que No me guste Que diga Como que Hasta No sé Es como que Puedo decir Ay que bello Ay que lindo El color Así Bla bla Puedo estar aquí A la humildad Pero de yo cogerlo Tener un animal Yo Se muere No sé Como si fuera Lento Pero tampoco Le haría daño Y si los veo Que pasa algo Que les pasa algo Y todo Me da como cositas Y eso Pero no De yo tenerlo Me encanta Cocinar Vamos cocinar Inventar Y que cocina Yo no sé Como le gusta Tanto Cocina bien Buen Verdad Yo considero Que mi comida Favorita De la casa Son las pechugas Al ajillo Con el mofondis Tengo ocho hermanos Pero Es que tengo cuatro hermanos O sea Tengo Una que es de mamá y papá Tengo dos más Que es de parte de mi papá De su segundo matrimonio Otro de mi mamá Que fue su primer hijo De su primer Ver la pareja Y tengo cuatro más Que son mis hermanastros En realidad Pero nos criamos Desde que yo era una mocosa Que tenía Cinco Cuatro años Así que ya yo Quiero Meter que dar Así que Por eso digo ocho Porque es como si fueran hermanos Porque Nos criamos juntos Prácticamente Y mi padrastro Es como si fuera mi papá Y la mamá de ella Es mi mamá La cuestión fue Que estaba diciendo Que mi padrastro Es como si fuera mi segundo papá Y mi madrastra Es como si fuera mi segunda mamá Que tengo una familia enorme Gracias a Dios Llena de amor Llena de amor Bueno Y sigue Tengo 17 sobrinos Ya Que por eso es que siempre ven A la enanita esta Bella, hermosa, gordita Y Si escuchan ruidos En todo el video Pues es que arriba Hay cuatro más Que siguen Ya tú sabes Mira Haciendo cosas Pero Así los amo a todos Lo más importante En mi vida Es mi familia Que va de la mano Con lo que acabo de decir Con todo lo que acabo de decir Que llevo 12 años Casi 12 años Con mi No sé Que no sé Si decir Novio Es novio Porque no nos hemos casado Pero ya Vivimos juntos Con mi comprometido Estamos comprometidos Y en favor No sé Como sea Novio comprometido Esposo Como sea Nunca me han roto Nunca me he roto un hueso Ni me han operado La otra es que me encanta Hacer ejercicio Y a ella también le gusta Por eso dije Va de la mano Con lo que Porque ella Pues nos gusta hacer ejercicio A todas La próxima Es Que trabajé como 5 años En un gimnasio O sea En el gimnasio Que era de mi papá Y actualmente Estoy desempleada Me gusta Bueno, sí Estoy desempleada No estás tan bien Por lo de No estoy tan desempleada Porque yo Gracias a que trabajaba En el gimnasio Pues también Conocí a otra persona Que me ofreció La oportunidad De vender ropa deportiva Más Entonces Mi hermana También me paga Por ¿Qué es eso? Estoy desempleada Bueno Entonces mi hermana También Pues me Como que dice Trabajo para ella Porque me paga Por ayudarla a entrenar Porque ella tiene Un gimnasio En su casa Un mini gimnasio Y pues me paga Por ayudarla También a entrenarla Y motivarla Porque ella es media Que si uno no está ahí Pues no No quiero hacer ejercicio Pero ya Ya lleva tiempito pegada Ya está Ya cambió Ya cogió disciplina Y no es que no le guste Es que a veces Como que Vaga Y hay que Como que Si está sola No se motiva Y si está con más gente Entonces se motiva Mi lugar favorito No tengo lugar favorito Porque mi lugar favorito Siempre está Donde esté mi familia ¿Sabes? Donde estemos todos juntos Ceringando Pasándola bien Pues es mi lugar favorito Así sea Donde sea Aquí en Japón En China En Ujito Que se portan Se portan bien Bien mal Se portan bien Se portan bien Es que Exacto A veces se ponen medio Por ejemplo Estoy grabando Y se ponen a darle Aquí al techo Entonces Después vienen Y se paran todos aquí Después vienen Y se ponen a ver videos Ahí A todo volumen Dios mío O sea Es que los dulces Hacen efecto Exacto Están comiendo dulces Y se ponen Yo era tímida Pero yo pienso Que dejé de ser tímida Cuando empecé a trabajar Como que Como todo el tiempo Estaba en un counter Como que tienes que estar Hablando con la persona Además Entonces tienes que ayudar Al cliente A hacer ejercicio Como que Te ayuda como A perder esa timidez Ese miedo Para que la persona Porque De hecho Cuando van al gimnasio A veces están con ese miedo Es que no me atrevo Es que yo no sé hacer eso Pues si tú también Como que proyectas lo mismo Esa timidez Blah, blah Pues cómo vas a hacer Que la persona Quiera volver al gimnasio Si no Ni ellas trabajas Ni tú tampoco Pues siento que El trabajo Fue lo que también Y antes de eso Yo trabajaba también En promociones Que pues era Entregando flyers Los malls y cosas De revistas Y eso pues también Te ayuda Porque a veces La gente te ignora Te pasa por el lavito Ahí con el papel Y ella Te ignora Pues eso también Me ayudó También a A desenvolver O una cosa que odio Que no la dije Pues no la dije Porque tú la tienes Es que las gavetas Estén abiertas O que estén cerradas Y tenga la ropa así Como que Cierra la gaveta Y sobresalga la ropa así Estás vieja Mi hermana Esa es como Una manía Esa es una manía Que tengo Una cosa Algo de malo Una manía Que tengo No me gusta No me gusta Ver la ropa así O que la gaveta Esté como Semi abierta No se la quiero ver Otra cosa Que le encanta Hacer a Génesis Es interrumpirme Cada vez que lo voy a hablar Eso no es para Ya Pero lo hago Para molestarla Mira para allá Ay Dios Papi no hace lo mismo Lo hago para molestarla Porque a ella le gusta Molestar Usted la ven ahí Me sorprende Bueno en todo el video Se dan cuenta Que ella está todo el día Haciéndome bullying 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 Pues yo lo hago Para molestarla Lo que yo vea Que a ella le moleste Pues esas pequeñas cosas Yo las voy a hacer Para molestarla Mira yo la hago así A Génesis Y Génesis ya dice Que le va a salir un molesto Ay que embustera Me hace Mira ella odia Que mi papá le haga Así Que le haga así Porque mi papá Tiene un amor bien pesado Ella lo odia Ah pero bien Que me pasa por el lado Y me hace Pá gata Y yo Entonces yo A mi me salen moretones Acá bajando Especialmente en las piernas No tanto acá Pues no Ella viene Y me hace así Y me mete para Le hago bullying Me hace bullying Ella es mala Ella es mala Otra cosa es que no tengo Redes sociales Nada Ni tan siquiera No tiene ni whatsapp Ni whatsapp Tengo llamas Tiene más que youtube Exacto Más que youtube No tengo nada De nada De nada De nada De nada De nada Eso yo Bueno pues No sé Puede contar Puede contar Pero no sé No es como que Anywhere No es como Instagram Facebook Que tú pones la vida Interra Tú ella ahí Pues no Eso no Ella es close No tengo Hacer videos aquí Hacer videos Porque Aparte de que Siempre me ha gustado Y me gusta Me gusta No sé Me entretengo Y como me entretengo Pues No sé Me gusta A punto La cuestión es Que yo recuerdo Que cuando yo estaba Más chiquita Digo Chiquita 14, 15, 16 Por ahí Yo siempre le decía Especialmente a mi hermana Que yo Que yo quería ser actriz Siempre le decía eso Que yo quería ser actriz Que a mí me gustaba eso Incluso yo creo que una vez Se lo llegué a decir a mamá Que yo quería ser actriz Que a mí Porque es que Había una escuela en Miami Que a mí siempre me No sé Siempre me pasaba viendo Como los talleres Que ellos hacían de actuación Y siempre estaba con eso De que yo quería ser actriz Que a mí me gustaba eso Y era que Como que yo era tan tímida Que yo quería ser No sé Como que sentía que Digo me gustaba Pero sentía que Eso también me iba a ayudar Como a eso mismo A esa timidez No sé Siempre me gustaba Pues aparte de eso La próxima Aparte de eso Es que también Empecé a hacer videos Porque Yo tengo una de mis sobrinas Que es extremadamente tímida Que yo Es la que siempre sale La que ha salido Como en dos de mis videos Y es que ella Es bien tímida Y no se atreve Como que no se atreve A hacer videos en YouTube Y a ella le gusta Y entonces a mí me gusta Y entonces a mí me gusta Ayudarle a hacer videos O que lo haga conmigo Porque no quiero que Yo la veo Que ella es un poco Digo Su mamá es así también Como que Cuando era chiquita También era así Como tímida Pero Como que yo la veo Que si Que si uno no la saca De esa Como que va a ser tímida Porque no se atreve Le gusta bailar Y no se atreve A ir a clases de baile Pues imagino Por el miedo Y la timidez Y las cosas Entonces mi hermana Siempre le ha quedado meter Y no se quiere meter Porque Por eso Y entonces siento Que al Como que quiero Como ayudarla A aportar ese granito De arena De que ella se suelte Y que Que quiera Como que se desenvuelve Y pierda esa tímidez Y gracias a TikTok Que no es una ¿Verdad? No debería Porque está chiquita Y es una red social Pero Ella ha perdido también Un poco su tímidez Ay Porque como que Le gusta bailar Y el meneilla Y las cosas Y ahí Pues se atreve a hablar Un poquito más Pero entre comillas Porque todavía es tímida Todavía Timidísima Timidísima O sea Tú le preguntas algo A algún particular O lo que sea Y ya Si de él No habla No habla Prácticamente No habla Así Obviamente Como que Con las que pasa Todo el día Pues Raro Pues por ella también Soy muy sentimental Soy bien llorona Ella me quería enseñar En YouTube Porque yo soy tan hermosa Ay No Y aparte También Fíjate Yo la puse a ella También a hacer video Porque ella es otra También Que es penosa También Es media tímida O sea Es tímida Para lo que le conviene Es que No Pero yo Porque no es que es tan tímida Pero Por ejemplo No sé Como que Es que a veces No sé Es que es como Media insegura No sé Como Insegura Pero ya no es tan tímida Antes era más tímida O sea Un poquito más suerte Sí ¿Qué dije? Pachosa Pachosa Soy muy sentimental Soy bien llorona Pero no lo demuestro No sé Tengo como Un carácter fuerte Pero O sea Como que O sea No me gusta demostrar Cuando estoy triste Pero a la vez Soy bien sentimental Bueno A nivel de que Hay una canción De Tercer Cielo Oh my god Que se llama Este Ay Dios Que es como que Si la Como que la hija Hasta los 15 años Este Y Genesis Llora No me acuerdo Cómo se llama esa canción Anyway La cuestión es que El video de esa canción Es como que Su nena desde que nace Y después el quinceañero Y su papá bailando Y el quinceañero Con ella y habla Y yo Una vez le fui a enseñar El video a mi mamá Y cuando estoy enseñando El video a mamá No te sigas moviendo Pinche pendeja Ay yo creo que se me va Lo que estaba diciendo es Que en ese video Yo cogí ese video Y se lo estaba enseñando A mi mamá Porque me Porque estaba pensando En mis sobrinas Que ya están Que Yo estoy vieja ya Estaba pensando En mis sobrinas De que Dios mío Que ya han crecido así Y volar Que ya mismo Pues ya Este Ya una cumplió 15 años Ya Ya mismo otra va a cumplir La otra Y así Están todas en cadena Y estaba pensando Como que Ese sentimiento Esa cosita De que Los 15 años Y bla 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 Y pego a enseñarle el video A mi mamá Y pego a llorar Así Con un sentimiento No sé Soy bien Pinche Como que es que Todo lo que tenga que ver Con mi familia Con mis sobrinos Como que Con mis abuelos Como que Ay Me pongo bien sentimental No sé Soy bien sentimental En esa parte Como que con mi familia Soy sentimental Y con obviamente Con mi pareja Miento Elegal Sin maldad Como que dice El tipo ese Yo quiero amor Y comprensión y tenura Es El señor ese Que dice Yo lo que quiero es amor Y comprensión y tenura Otra es Que si me dejan Me baño 20 veces al día Me baño 500 veces al día Cuando me levanto Cuando me voy a acostar Si me dejan Me baño entre medio Lo que pasa Es que tengo que bajarle dos Porque mañana Tanta gastadera de agua Pero me gusta bañarme Muchas veces al día Me encanta el maquillaje Pero no soy tampoco Como que Mayormente en el diario Yo todo el tiempo Tengo este Y el line Y la sombra Pues no te gusta loca O sea Me refiero Como que Me encanta el maquillaje Pero no es que Me refiero a que Me gusta el maquillaje Porque me gusta estar Como que todos los días Como que la cara está Maquillada Muntarme las cremitas Pero No es que todos los días Quiero estar Le gusta así Con sombra Con line Y yo lo hago Para la boca Pero si me Maldífica expectación Yo me entendí ¿No me entendieron? Yo me entendí Maldífica Que me entrega más Que me entrega más Otra cosa que me gusta Es que mi novio me peine Cuando salga de bañar Que me desenjede el pelo Y sigo inventándome De que Ay todavía aquí está enjede Ay no Mira Hazme la parte Mira Tengo que peinarme aquí Y me sigo inventando Que todavía tengo Enjedo y cosas Otra cosa Que debo de cambiar Es Que nunca contesto Las llamadas Dios Todo el mundo Pelea con el que Esta noche Especialmente Mi pai Fueron todo el día Con eso De que Yo no te llame Porque te nunca contestas Las llamadas Pero no es que No quiera contestar Es que a veces Estoy distraída O estoy haciendo algo Y digo Ay lo llamo ahorita Y se me olvida No lo llamo nunca Igual con los mensajes Me envían un mensaje Y digo Ay lo contesto ahorita Y se me olvida Y nunca Nunca lo contacto Se me olvida Y es eso Que como tampoco Tengo redes sociales Como que no Estoy ahí Todo el día No sé Lo uso Para llamadas Y mensajes Y como que a veces Estoy distraída Disfrutando De otras cosas De con mi familia Mis sobrinos Y se me olvida Porque si yo uso El teléfono Para lo más que lo puedo usar Es cuando veo Vídeos en Youtube O una serie O algo Pero para otra cosa Y a veces Pues se me olvida Pero tengo que cambiar eso Porque mi mamá Pelea mucho también Conmigo por lo mismo Pero a ella La llamo más A papi Es que se me olvida Es que a mami La veo todo el tiempo Y entonces a papi Pues no lo veo todo el tiempo Y se me olvida más Llamarlo a veces Pero papi Te amo I love you Soy de muchas amigas Ya lo dije Que no confié Mucho en las amigas No he tenido Buenas experiencias Teniendo amigas Así que para mi Mis mejores amigas Son mi familia Mis, o sea Mi mamá Mis hermanos La próxima Que si tengo un lugar Que me guste ir ¿Ya tú dijiste eso? Que yo dije La familia Por eso Pero si tengo un lugar Que me gusta ir Hay otros lugares Que quiero ir Obvio Pero me gusta mucho Ir a los parques De Disney Me entretengo Como que te saca de Lo del Horror Night Ajá Lo del Horror Night No he ido Pero quisiera ir Pero yo Yo fui una vez Y no me va a pasar Pues Uno puede O sea Quiero ir a otros países Pero Yo siento Que cuando uno va A Disney Como que te vuelves niño Otra vez Como que te desconectas De los problemas Que uno tiene Como que Porque tú puedes ir A otro país Y vas a ver playas Sitios distintos Pero al estar Como que en Disney Es como que te montas De un lado Y bajas del otro Y vas para el otro Y vas para el otro Como que no tienes Break ni cinco segundos Para como que ponerte Estás tan emocionado Con la adrenalina Todo el tiempo Así que vuelves a ser niño Y se te olvidan Todos tus problemas Que si sería un lugar Que me guste ir Favorito Así que puedo ir Treinta veces Bueno Serga Me gusta el cine Ahora mismo No me gusta Pero Me gusta ir al cine Me gusta ver más Las películas en el cine Que en la misma casa Pero ahora mismo Pues no No me interesa Ir al cine Ahora mismo Pues no No queremos Nada que ver Con contagiarme Corona Ahí ya dije esa Lo de que muevo la pierna Todo el día Así Ahí Ahí Todo el día ando Cabalgando Pues lo dije Y ya dije esta también No sé por qué La anoté dos veces Dime Dime dos cosas Entonces Porque anoté Anoté Dilas tú Dos cosas sobre mí Anoté dos Que las repetí Sin querer No sé en el viaje de quechua, por eso digo que soy viajera di dos cosas de mi que no mencionen todo el video positivamente gracias lo que tu quieras, negativo o positivo pero díganme para completar las 50 cosas sobre mi si soy una buena hermana, si soy una mala hermana como yo soy así, como yo acá yo creo que eres buena hermana eres buena hermana y le buscas mucho la vuelta a las pechonas y no sé sabes como complacer a las pechonas y se acuerda de las cosas que a uno le gustan eso para mi es importante pues que soy buena hermana que me gusta complacer y ayudar y a que la gente sabe ya dijiste ahí que soy buena hermana es que podría decir muchas cosas pero yo soy muy mala en eso es que yo no sé tengo tantas cualidades que si tiene un super buen estilo de moda o sea estilo de moda estilo de estilo de tiene un muy buen sentido de la como estilo de ropa ay lo ves te viste super bien este no no porque si es hermosa ese video yo voy a decir que era una silla que pusimos las dos sillas aquí y yo todo lo de esto tal vez la ves aquí pero yo puse una es que yo no peso yo peso 106 libras no peso nada hay 200 y pico libras aquí pero bueno no pesamos yo a la mesa que se las damos en la silla si es mentira podemos lo estar chica nosotros sabemos es nueva no te la vamos a romper Genesi es muy buena hermana es este una persona maravillosa increíble bella que ustedes quisieran tener en su vida con mucho flow lamentablemente no la vamos a poder tener pero sería una maravilla ¿verdad? todo eso tengo demasiadas cualidades demasiadas cosas soy perfecta soy soy perfectamente imperfecta que pensar que va a salir en ese video si tú eres bella como sea además mira ella tiene 16 años ella todavía a esa edad hay que estar así así sin maquillaje con su carita exacto ella es una bebé pero hay que estar con su carita bonita así de bebé conservarle esa juventud así que hasta aquí el videito de hoy si te gustó no te olvides darle like prender la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subo un video suscribirte es muy importante que te suscribas para que todo el tiempo veas los videos que estoy subiendo y darle like no te olvides darle like y comentar lo que tú quieras así que buen fuerte la muñeca de sierra así que bye hasta la próxima no 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 no